de estar con ustedes de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en de la canasta a tu mesa en Radio Mujer el 1040 de amplitud modulada en donde hace 23 años casi estamos día con día con ustedes porque bueno los queremos, nos quieren y eso nos da muchísimo gusto vamos a empezar nuestro programa saludando a todo nuestro equipo, a Rosy Muñoz, nuestra productora y mano derecha a Toñito Orejel, Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, a Jessy, la voz amable de Radio Mujer por la mañana a César, César, muy buenos días, qué gusto y a todos ustedes que son la razón de ser de todos nosotros de estar aquí con muchísimo gusto de venir, ahora sí que como siempre les digo a ustedes con la boquita pintada y a los caballeros muy bien peinados y con los zapatos boleados, se acuerdan que el ingeniero Sedano nos decía y los que trabajamos en la tierra, qué bueno, pues ya que acaban de trabajar en la tierra también con sus zapatos boleados soy Leti Orozco de Huerta, como les decía, los zapapacho, les mando un beso y hoy tenemos un programa delicioso vamos a hablar de las cebollas, las cebollas no solamente, como ustedes saben, es una familia muy grande está el cebollín, el ajo, las cebollitas cambray, el ajo porro o el poro como también se le conoce tenemos una gran variedad de cebollas, la cebolla blanca, la cebolla morada, la cebolla roja, la cebolla videla o la cebolla más dulce que es, esta cebolla que ha hecho famosa un restaurante que es una franquicia o en Estados Unidos, en México, en muchas ciudades ya y que te la venden frita con un dip en medio es deliciosa y hoy les voy a dar esta receta, una versión de tantas que han salido hoy les voy a dar esta receta para que la puedan hacer obviamente no les aconsejo estarla comiendo todos los días o muy seguido porque si la tenemos que freír y no es lo más saludable pero si es muy muy buena, tenemos que conseguir de preferencia estas cebollas entonces vamos a ir con la receta, pero antes saludo a todos nuestros amigos de Austin, Texas de todo Estados Unidos que nos escuchan a través de la cadena radio, cable radio network a todos ustedes amigos de Guadalajara, de Tlajomulco, de todas las pequeñas ciudades y grandes ciudades en su corazón que están aquí alrededor o nosotros estamos también circundando a ustedes muchísimas gracias y en la República Mexicana y en el mundo a través de www.radiomujer.com.mx Toñito, ¿qué te parece si juntos vamos a la receta de mamá? ¿Cuánta sal lleva la sopa mamá? Tranquila Aquí está la receta de mamá Bueno, pues para esta receta necesitamos tener un bowl con agua y hielos es muy importante una tabla para picar cuchillo una freidora de preferencia o una olla alta porque si tiene que introducirse la cebolla completamente aceite para freír puede ser aceite vegetal una espumadera y estos son los ingredientes extras que necesitamos una charola con papel absorbente etcétera, etcétera lo que siempre necesitamos aparte de un plato suficientemente amplio para poner ahí las mezclas que vamos a hacer vamos con nuestra primera mezcla esta mezcla para hacer nuestra flor de cebolla frita necesitamos dos y media tazas de harina harina todo uso y para sazonarla con ese típico colorcito rojizo que tienen estas cebollas famosas vamos a añadirle dos cucharaditas de páprica y si no tienes, pero tienes pimienta de cayena bueno, pues cualquiera de los dos nombres que tengas en tu despensa eso le vas a poner media cucharadita de tomillo seco si tienes el tomillo así como juelitas todo tiene que ir en polvo entonces en tus manos en las palmas de tus manos todo lo vas a moler muy bien para que vaya realmente hecho polvo fino media cucharadita de orégano seco en polvo un cuarto de cucharadita de ajo en polvo no sal de ajo simplemente ajo en polvo media cucharadita de comino en polvo media cucharadita de pimienta negra media cucharadita de sal fina repito ingredientes de la primera mezcla para saborizar esta harina con la que vamos a cubrir toda nuestra cebolla dos y media tazas de harina dos cucharaditas de páprica o pimienta de cayena que es lo que le da el color media cucharadita de tomillo seco todo bien triturado todo hecho polvillo lo puedes pasar por un colador que tenga la malla bien cerradita media cucharadita de orégano seco un cuarto de cucharadita de ajo en polvo media cucharadita de comino en polvo media cucharadita de pimienta negra y misma cantidad de sal fina todo esto lo vamos a poner en un bowl y lo vamos a revolver y necesitamos una cuchara para ayudarnos a que toda la harina vaya cayendo para que nosotros podamos hacer la operación de empanizar entre comillas o rebozar toda la cebolla y obviamente dos o tres o cuatro cebollas depende de los que ustedes sean si son más personas pues doblamos la cantidad porque si se lleva una suficiente cantidad de harina saborizada esto es para cebollas videla que son estas cebollas que a la hora de que nosotros las vemos con la capita de afuera color café no es la cebolla blanca típica que tenemos tanto en México ni la cebolla roja ni la cebolla morada es una cebolla más amarilla entonces esa es la que vamos a necesitar la más grande que encuentren y entre la forma más redondita pues más bonita nos va a quedar nuestra flor para la segunda mezcla necesitamos una taza de agua una taza de leche dos piezas de huevo y por supuesto vamos a ponerlo en otro bowl vamos primero a cascar los huevos y a batirlos para romper la estructura y luego añadimos la leche vamos a mezclar muy muy bien y luego el agua con el agua nos podemos ir a discreción podemos utilizar tres cuartos de taza de agua y batimos muy bien ya que lo tenemos listo vamos todavía no calentamos nuestro aceite pero si llenamos la freidora y la tenemos lista voy con la explicación de la cebolla ojalá si tienes internet y tienes la oportunidad de conectarte bueno te estoy dando la chance de que corras a tu computadora te conectes para explicarte si nunca la has hecho ahora también hay muchas explicaciones en youtube que puedes igual ver cómo se hace ahí vas a encontrar también muchas combinaciones de especias que las puedes hacer si no te gusta alguna de los elementos que te he estado diciendo bueno lo puedes cambiar por sal de apio sal de ajo etcétera etcétera pero bueno vamos a imaginar que mi mano es la cebolla tengo la cebolla donde está el pedúnculo o sea donde está esta parte oscurita que es donde está pegada la raíz nosotros esa la vamos a respetar porque es donde todas las capitas de la cebolla se unen y permanecen firmes si nosotros cortamos por ahí la flor nunca nos va a salir se va a desbaratar entonces esta parte la respetamos nunca debemos llegar con el corte hasta el fondo y la parte de arriba donde termina de una forma más picudita ahí vamos a cortar y vamos a tratar de cortar todo lo que es el piquito como el sombrerito para que nos quede como la corola parejita le vamos a cortar a lo mejor dependiendo la forma de la cebolla un centímetro un centímetro y medio para que nos quede no chata pero si lo más parejita posible con nuestras manos con los dedos con mucho cuidado vamos entonces bueno primero la vamos a depositar en nuestra tabla y se acuerdan si no los conocen en estos catálogos que a veces te venden puerta por puerta o si no en cualquier tienda de 15 o 20 pesos no sé bueno ahora ya 20 pesos hay estas rueditas que tienen como para cortar manzana en gajos bueno pues tú vas a poner tu cebolla con el pedúnculo hacia la tabla con mucho cuidado acomodas el centro bien y vas a hacer el corte parejo hasta abajo obviamente como tiene el círculo ese círculo va a respetar el pedúnculo y a la hora de que lo saques se van a abrir los gajos y tú con mucho cuidado vas a separar nada más la primera o segunda capa para ayudarlo y vas a depositar tu flor en agua con hielos voy a salir a un corte y regresando seguimos explicando la técnica que es más importante aún que la receta vuelvo 11.20 estamos de regreso y bueno nos quedamos con la cebolla una vez que nuestra cebolla ya la cortamos y tenemos este aparatito que tiene que es redondito que es muy cómodo porque tiene como las orejas vamos a jalar hasta abajo y entonces nos queda perfectamente unido el centro el pedúnculo abajo y los gajos ya separados que es lo que vamos a hacer con nuestros dedos con mucho cuidado vamos a tratar sin romper simplemente de separar la primera o segunda capa e introducimos la cebolla completa tal cual al bowl que tenemos con agua fría y hielos para que para que lo frío nos ayude a que solita se abra más y lo podemos dejar 15-20 minutos si tenemos por ejemplo vamos a hacer unas 3 o 4 cebollas porque tenemos 3 o 4 mesas para un evento pues las ponemos todas y vamos a dejarlas ese tiempo luego las sacamos las escurrimos boca abajo para que se le salga toda el agüita las ponemos las secamos con mucho cuidado en papel absorbente y luego las vamos enharinar en esta mezcla saborizada de harina ya sazonada pero que hacemos si no tenemos este aparatito en donde no nos estamos mortificando si ay ya corté la raíz y ya le di en la torre y se me desojó toda la cebolla bueno es muy importante vamos a hacer nosotros vamos a tomar la cebolla la dejamos en la tabla ya le cortamos la parte de arriba la parte del piquito del copetito entonces tengo una parte pareja la otra parte no está pareja pero no la puedo cortar porque acuérdense que el pedúnculo lo tengo que respetar entonces ya sea que te sientas cómoda recargarla sobre la tabla que es lo más indicado o con mucho cuidado tomarla con tu mano sin que te vayas a cortar con un cuchillo filoso hacer cortes y vamos a empezar por ejemplo de norte a sur haces un corte sin llegar hasta abajo preferiblemente siempre tratar de dejar una pulgada sin cortar y luego de este a oeste y ya te vas siguiendo los ángulos para que hagas como la flor del viento la estrella del viento que son los ocho cortes para que nos queden los gajos nos tienen que quedar dieciséis gajos pero vamos a contarlos y salen con estos ocho cortes tienen muchas ya hacemos estos cortes y vamos a despegar con nuestros dedos igual que les decimos que les estaba explicando con mucho cuidado la primera o segunda capita no los tienes que abrir completamente simplemente como hacerles así despegarlos un poquito y van al agua fría el agua fría con hielo se va a encargar de abrirtelos más una vez que ya los dejamos quince veinte minutos sacamos la cebolla la ponemos en papel absorbente boca abajo que escurra un poquito las vamos a enharinar muy bien con la cuchara tratamos de que entre esta harina sazonada al centro a todos los pétalos de la cebolla y luego la vamos a poner en la leche una vez que estamos cortando y o que están en el agua fría ya conectamos nuestra freidora o prendes fuego a tu freidora y tiene que estar el aceite a ciento setenta y cinco grados más o menos un aceite caliente entonces lo que vamos a hacer es enharinamos sacudimos un poco el exceso con mucho cuidado y vamos a sumergir la cebolla en este en esta preparación líquida de huevo agua y leche bien sumergida vamos a escurrir un poco y volvemos a hacer este rebosado de poner harina todo lo que es la cebolla por dentro y por fuera tomando la cuchara y que vaya por donde quiera en los pétalos y volvemos a meter al líquido cuando ya está esto vamos a meter boca abajo o sea con los pétalos cortados al fondo de la freidora tomando una cuchara que no se vaya a quemar para que la cebolla quede bien sumergida en el aceite caliente una vez que está la cebolla sumergida tres o cuatro minutos con mucho cuidado le damos la vuelta y la dejamos otros tres cuatro minutos la sacamos dejamos que escurra un poquito y la vamos a poner en papel absorbente y así hacemos con todas las cebollas que necesitemos o que vayamos a darle a nuestros comensales bueno esas son las mezclas que les sugiero ahora vamos a hacer un dip para acompañar estas cebollas que son muy ricas y que cada comensal por lo regular si tú has ido a estos restaurantes que te digo tomamos un gajito le ponemos un dip le ponemos un poco de dip y nos lo llevamos a la boca y ya no repetimos que tú tomes le des una mordida y lo vuelvas a meter porque eso no se hace o si no tomas una cuchara te sirves en tu plato y ahí ya puedes bueno pues cuantas veces quieras empapar tu gajito de cebolla con el dip para hacer este dip necesitamos media taza de mayonesa dos cucharaditas de salsa capsul que le da ese tradicional color rosita una cucharadita de rábano picante de este rábano que compras en las tiendas orientales un cuarto de cucharadita de paprika o páprica también un cuarto de cucharadita de sal no abusamos de la sal un octavo de cucharadita de orégano seco molido ahora sí que es como una pizca pizca de pimienta negra por ahí se me fue una falta de octografía es pizca con seta perdón pizca de pimienta de cayena y vamos a mezclar todo repito ingredientes media taza de mayonesa dos cucharaditas de salsa capsul una cucharadita de rábano picante que lo vamos a poder comprar en un supermercado incluso ustedes vean rábano picante lo pueden comprar no es el típico wasabi van a comprar rábano picante que viene en botecitos en frasquitos de cristal y lo van a mezclar esto le da un sabor diferente y ya son esos sabores que decimos algo tiene sabe muy rico no sé qué es bueno pues son esta combinación de sabores necesitamos también un cuarto de cucharadita de sal un octavo de cucharadita de orégano seco una pizquita de pimienta por ahí si no está corregido en la página por favor disculpen es con seta una pizca de pimienta de cayena mezclamos todo y vamos a refrigerar hasta el momento de servir y con este mismo dip ustedes pueden pueden hacer algún rebozado también y freír u hornear los aros de cebolla que también son muy socorridos para acompañar pescado por ejemplo ahorita que estamos en cuaresma entonces si ustedes quieren rebozar con esta harina que yo les acabo de dar para las cebollas blooming onions que son muy famosas en Estados Unidos entonces nosotros podríamos rebozar dedos de pescado con esta harina y freírlos y servirlos con este dip podríamos hacer lo mismo ahora si nosotros no queremos consumir tanto aceite porque nos queremos cuidar lo que podríamos hacer es en unas charolas con papel encerado rociar con aceite en aerosol poner los deditos ya rebozados con harina esta lechita y nada más en vez de darles dos pasadas les damos uno porque no necesitamos que queden tan crocantes y entonces los vamos a poner acomodaditos en el horno calentamos el horno perfectamente a un horno fuerte 200 210 grados centígrados los vamos a meter para que se sellen y quede el rebozado doradito unos 15 20 minutitos los sacamos el rebozado también protege un poco nuestro pescado en el centro y queda bien frito bien doradito cocidito pero sin poner tanto aceite y entonces los sacamos a los 10 minutos le damos la vuelta a los deditos de pescado o a los aros de cebolla y lo volvemos a meter otro tanto para que no tengamos tanta fritura esto podría ser una muy buena opción con la cebolla no con la cebolla si tiene que ser frita para que se abra para que nos quede esta flor y lo que muchas veces se hace en los restaurantes es quitar con mucho cuidado el centro los pétalos del centro para poner un tazoncito pequeño y ahí poner el dip si nosotros no queremos hacerlo así pues servimos la cebolla entera y lo que hacemos es poner un dip aparte o una salserita aparte para que cada quien se lo vaya comiendo o como les digo servir la cebolla al centro de la mesa poner las salseritas alrededor o una cucharita de salsa de este dip en cada plato y que las personas vayan mojando sus deditos su pétalo de cebolla y se la vayan comiendo es una receta muy famosa pueden encontrar ustedes muchísima información en internet pero antes de salir déjenme decirles que la cebolla tiene muchas propiedades curativas sobre todo ahorita en esta época en donde los catarros las gripes la influenza están a la orden del día se pueden hacer cataplasmas de cebolla ponerla tibiecita o serenada en el pecho de los niños se puede dejar por ejemplo la cebolla o hacer tecitos de cebolla con miel de abeja limón colamos y tomamos esa agüita o ese tecito esa infusión las personas ya cuando estamos acostaditos que ya no nos vamos a levantar y bueno pues es una muy buena solución para desinflamar todo lo que es garganta bronquios y demás vamos a ir a un corte y regresamos con mucho más no se vayan estoy feliz de estar con ustedes 11.34 estamos de regreso y bueno vamos a conocer un poquito más de las cebollas las cebollas su género botánico es Alliums y su origen es en Asia Central cuando es cortada la cebolla esto que nos hace llorar y que dicen ¿por qué estás llorando? bueno pues es por la cebolla es porque tienen una sustancia irritante que es el sulfocido de tiopropanal y ¿cómo lo podemos evitar? bueno puedes guardarlas en el refrigerador aunque no los libros de vegetales y eso no nos aconsejan guardarla en el refrigerador una vez que tú partes o cortas una cebolla hay unas no sé si lo han visto pero hay últimamente tendrá que unos 5 años que empezaron a salir al mercado unos contenedores con forma de cebolla de jitomate de pimiento de limón etcétera en donde tú puedes guardar tu cebolla cortada y lo metes al refrigerador y el hecho de que estén en el frío no sé por qué pero te evita que cuando la cortas o la picas te lloren los ojos mucha gente dice que te pongas una telita de la misma cebolla una hojita de la cebolla aquí en la cabeza y que ya no lloras independientemente de las recetas que uno tenga mágicas o no con las cebollas hay cebollas que son muy bravas y vas a llorar entonces para evitarlo bueno puedes ponerlo en el refrigerador pero tienen esta sustancia que definitivamente nos va a hacer llorar si como les digo es muy picante está muy irritante la cebolla tiene muy pocas calorías por cada 100 gramos apenas 45 calorías por porción no tiene colesterol es muy baja en sodio y es un alimento ligero para la dieta ahora hay que decirlo también a muchas personas las cebollitas fritas o estas cebollas que se caramelizan por ejemplo cuando vamos con los taqueros o a las hamburguesas y te ofrecen cebollas fritas caramelizadas para que tú las pongas o en un buen corte de carne a muchas personas que tienen problemas de estreñimiento de colon irritable etcétera este tipo de cebollas bueno es una bomba para el intestino les cuesta mucho trabajo digerirla porque no lo sé pero simple y sencillamente les causa muchas flatulencias incomodidades etcétera entonces procuren si ustedes ya han notado que la cebolla frita en esas condiciones sobre todo con grasa con todos los jugos de las carnes etcétera les causa malestar pues no la consuman consuman la cocida salteada sudada que es añadirle sal o en una sopita de verduras les voy a dar una sopa que se van a reír es una sopa de cebolla una sopa de cebolla casera que es súper fácil también es una sopa como para que no te huela la boca después de consumirla para seis personas vamos a rebanar a rebanar así una cebolla grande blanca y vamos a poner en una cazuela una cucharadita de mantequilla o una cucharada de mantequilla cuando la mantequilla esté derretida vamos a poner la cebolla en aros muy delgaditos si no puede sacar los aros muy delgaditos vamos a filetear la cebolla para que nos queden plumitas como lunitas medias lunas y vamos a cocinarla para que esté toda bien transparente una vez que esté transparente y si se fijan se los estoy dando porque así la hago en casa cuando no voy a hacer no tengo caldo de res ni tengo caldo de pollo y no tengo así como tiempo bueno esta es la sopa no voy a decir que de la floja como decía Maru Toledo que le mando un beso sino que es una sopita casera que a mí me gusta y a mis hijos también bueno una cebolla con mantequilla y poca grasa ya saben entonces bueno ya que está sudadita la cebolla le pueden poner un poquito de sal para que los jugos de la cebolla se ayuden en la poca grasa que tenemos una vez que está transparentona la cebolla no la dejo que se cocine a oscurecerse como la típica sopa de cebolla francesa añado tal cual agua agua por supuesto de garrafón agua potable y lo que voy a hacer es que le pongo una hoja de laurel un poquito de comino un poquito de tomillo y una cucharada de consomé aquí sí le tengo que poner consomé porque es vil agua bajo el fuego y dejo que se cocine a fuego bajito hasta que la cebolla suelte sus jugos su sabor sus azúcares en este caldito que está saborizado con laurel con un poquito de tomillo y de cominos así un poquitito y con este consomé cuando alcance el punto de ebullición que lo tengo así a fuego medio bajo le voy a poner un toquecito de pimienta si tienes pimienta blanca adelante si no tienes bueno pimienta negra y lo que hago es que voy tostando mi bolillito tuesto mi bolillito en rebanadas y le pongo quesito quesito del que tengo en casa no más panela no que sea quesito manchego quesito que gratine y ya que lo tengo bien gratinadito aunque con lo caliente de la cebolla se va a derretir el queso yo de todos modos lo hago en mi hornito y lo pongo en el fondo del plato y entonces sirvo mi caldito que no es ni tanta cebolla ni tanta agua o sea apenas nos alcanza para los cinco que somos y bueno porque son esos tazoncitos más hondos ya saben ustedes y entonces sirvo mi sopita de cebolla calientita el bolillo se va a ir aflojando se va remojando y el quesito bueno pues ahí está derretido que metes la cuchara te lo comes y el quesito así miren como chicle muy muy sabrosita esta sopita ya calculas tu sal que le haga falta le pones una pizquita de sal y te queda muy sabrosita muy sencilla súper económica y fácil ahora que si a ustedes les gusta muchísimo el sabor de la cebolla pues le puedes poner hasta dos cebollas porque más o menos calculo que sería como unas cinco tazas de agua con todo y lo que se evapora entonces digo porque es poquito menos de un cucharón lo que vas a servir en los platos si no son estos tazones grandes o un cucharón grande porque tampoco los vas a servir hasta el tope porque si siempre casi casi son cucharón y medio lo que les cabe entonces más o menos calcula si quieres mide antes cuánto le cabe a cada plato que vas a servir y ahí calcula si pones una o dos cebollas pero es muy importante de acuerdo si vas a poner dos cebollas bueno súbele a dos cucharadas de mantequilla y con una hoja de laurel larga grandecita tienes para que saborice tu caldito le pones el consomé le pones un poquito de salecita la pimienta en el momento de hervir eso sí te digo el tomillo y el comino así natural no en polvo yo lo pongo en semillitas así tal cual como lo compras y se lo dejo y es deliciosa esta sopita súper casera muy económica qué les digo en un tristraz está porque tú nada más avientas todo ahí en lo que haces otra cosa está lista ahora si vas a dar esta sopita ahorita que ya hace más calorcito pero que todavía no estamos en tiempo de primavera cae muy bien llegar y acompañarla de todos modos que tú tengas más panecito tostado con quesito para que obviamente se van a acabar su panecito con el queso que está en la sopa bueno pues tomas otro panecito con queso y se la siguen comiendo con su panecito con queso y si no bueno pues le pones otro panecito a la sopa y te va a acompañar excelentemente bien tu sopita de cebolla si le quieres añadir como para hacer otra sugerencia poro en vez de cebolla puedes hacer lo mismo con poro rebanado finamente y apenas rebanar la parte verde que ya es más gruesa más fibrosa pero para darle un tono o si no rebanar los tallos de la cebollita cambray y también saltearlos junto con los poros para darle un toque blanco y con un toquecito verde que es muchísima fibra te vas a sentir muy bien de tu estómago y como no estamos friendo en exagerado de grasa apenas tiene grasa no vas a ver una capa una nata de grasa y te lo vas a comer luego luego el chiste es comérsela bien calientita y con este bolillito o pan tostado pero bien tostadito entonces lo que tengas en tu casa les va a quedar deliciosa y es así de fácil o igual la receta de don gustavo que se las di hace no sé dos o tres semanas que nos compartió si acuerdan de una sopita de cebolla muy sabrosa bueno pues también pueden hacer esa sopita de cebolla o alguna otra que hemos compartido si la quieres hacer crema entonces aquí sería lo ideal licuar todo esto obviamente añadiendole aquí si más cebolla y una muy buena cucharada de crema por cada porción o de leche mitad de leche mitad aquí valdría la pena así poner un buen caldo de pollo y entonces tenemos una crema de cebolla deliciosa en donde valdría también muy bueno el cortar por ejemplo cebolla cambray deshacerla y freírla para servir una fritura de cebollita cambray con una cucharada de crema bien fría para que flote en el plato y encima poner la crema la cebollita frita o si no los tallitos de cebollita cambray crudos que se viera verde fresco y unos crutones entonces tendríamos la sopa de cebolla sencilla la elaboramos un poquito más la podemos hacer crema y la podemos guarnicionar hasta con almendras tostadas si ustedes quieren que tal de una sopa súper sencilla ya vamos complicándola pero no complicándola sino subiéndole un poquito el nivel vamos a un corte regresamos con mucho más 1149 que gusto que estén con nosotros en el 1040 de amplitud modulada su estación Radio Mujer y fíjense que empezamos nuestro año con muchísimo cariño y con mucha fuerza porque este sábado 12 de marzo ya en unas poquitas semanas a las 9 y media de la mañana en el salón de eventos de Expo Guadalajara ahora en la planta baja ya saben ustedes que está ubicada en Avenida Las Rosas y Mariano Otero y como siempre la entrada es libre para todos ustedes sus amistades su familia sus vecinos sus amigos bueno pues tenemos amor con sentido estas grandes conferencias que te esperan para hablar del amor y de las relaciones de pareja quienes van a estar bueno pues los grandes de Radio Mujer amar lo que soy amar lo que es y amar lo que hay con quien otra que con la doctora Alicia Soltero nuestra nuestra máster en psicología es conductora como ustedes saben del programa Dentro de Ti el lenguaje de la seducción en la pareja con otra preciosa compañera que es la doctora Carlota Tello ella es la encargada también de conducir el programa más de uno y matrimonios desechables quien tiene la culpa guau que tema con el doctor José María Echegaray psicoterapeuta familiar además Radio Mujer no se queda ahí vamos a tener súper sorpresas entre ellas la rondalla motivos que estará presente para poner a todo mundo así como en que como se dice bueno pues al tino porque van a estar tocando las baladas románticas de ayer de hoy y siempre y entre esos regalos sorpresa que habrán yo les voy a adelantar uno pues fíjense que van a regalar una serenata así es que señores pónganse las pilas ustedes como no queriendo vayan lleven a la esposa jóvenes lleven a la novia acompáñenos por favor este próximo sábado 12 de marzo a las 9 y media de la mañana porque quién sabe si tú eres el ganador y estás esperando pedirle matrimonio a la susodicha bueno pues es una muy bonita manera de que no gastes tanto qué te parece así le metes un poquito más al anillo de compromiso no te creas bueno pues es una muy bonita manera de iniciar nuestro año y bueno nos dice Lucy Ortiz que quiere una receta de adobito para cualquier tipo de carne ahí te va una receta Lucy una receta muy sencilla que tú vas a poder ponerle n cantidad de cosas y ahorita te explico vamos a poner de base 10 chiles anchos remojados siempre en agua caliente recuerda y desvenados ahora si queremos como ahorrarnos pasos lavamos nuestros chiles con unas tijeras los abrimos quitamos el cabito guardamos las semillas para lo que tú quieras hacer después y en puedes asarlos los muy poquito tiempo para que no se nos amarguen y luego lo remojamos en agua caliente vamos a necesitar también dos cucharadas de mejorana una taza de vinagre de manzana por ejemplo para que no des el golpazo del vinagre blanco que es más fuerte uno o dos clavos de olor que también los puedes poner en el agua caliente para que se ablanden un poquito sal y pimienta al gusto de preferencia la pimienta recién molida de preferencia la sal de grano y la de colima que es maravillosa dos hojitas de laurel y un trozo de cebolla todo esto cuando los chiles ya los veas tú que están aguaditos que se pueden manejar muy bien vamos a licuarlo perfectamente bien si tú quieres colarlo lo cuelas si tienes una muy buena licuadora que te deja todo perfectamente triturado y que no te deja hoyejos bueno pues no es necesario colarlo si no lo vamos a colar y tenemos un adobito un adobito al que tú le puedes añadir por ejemplo chocolate que podemos también en un poquito de la misma agua caliente poner una tablilla de chocolate o media tablilla de chocolate y darle un toque dulce que le quieres añadir canela le podemos poner un trocito de canela y licuarlo yo te aconsejaría que todas estas especias fueran a un comalito o a una sartén y le diéramos una pasadita por el calor para despertar sus aromas una pasadita lo que quieras lo que tengas en tu despensa en tus especieros aquí es una base y tú puedes jugar esto nos sirve para pescado nos sirve para pollo nos sirve para cerdo nos sirve para soya que es lo que quieres hacer bueno te sirve para res es bueno maravilloso ahora quieres jugar con chile quieres por ejemplo que tenga más color rojizo pon 5 anchos y 5 nopaleros o 5 guajillos o 5 mirasol o sea tú ahí vas a cambiar pero la base siempre va a ser el chile ancho que lo quieres con este sabor a ancho pero más picocito bueno le puedes poner por ejemplo 6 chiles anchos y le puedes poner 4 pasillas que es oscuro que te va a quedar un adobo oscuro pero va a ser un poquito más picante entonces tú vas a jugar con los chiles no tengan miedo un adobo siempre va a tener vinagrito que por ejemplo en tu familia hay mucho problema de acidez estomacal de gastritis no le pongas la taza de vinagre bájate a media taza de vinagre y le vas añadiendo un chorrito más de acuerdo como lo vayas probando incluso le puedes poner hasta un poquito de azúcar se dan cuenta como nosotros podemos jugar con todo esto es importante saberlo entonces esta es una base con la que tú puedes jugar chile ancho pero puede ser mezcla de chiles siempre una pasadita por calor y luego remojados en agua caliente para licuarlos perfectamente bien el adobo con siempre un buen vinagre y luego las especias un poquito de sal un poquito de pimienta y los sabores que podemos jugar con laurel mejorana u orégano que no nos falte tantita canela si queremos podemos incluso añadir chocolate y nos queda algo muy rico estamos solicitando un SOS sangre de cualquier tipo para el señor Miguel Ángel Anguiano Arias Miguel Ángel Anguiano Arias que se encuentra en la clínica 46 que es la de Lázaro Cárdenas del IMSS en el piso 7 piso 7 cama 71 31 repito piso 7 cama 71 31 por favor le suplicamos si alguna persona puede donar que se comunique con la señora Ivonne Reina Gutiérrez al teléfono 33 150 18 289 33 150 18 289 y bueno conociendo un poquito más de lo que es la cebolla que contiene la cebolla bueno la cebolla contiene flavonoides fósforo silicio calcio poquísimo sodio vitaminas como la ABC azufre hierro yodo potasio entonces todo esto nos sirve y dicen por ejemplo que tiene ya eficacia demostrada sobre el sistema urinario y sobre todo la próstata entonces bueno caballeros vayan a consumir cebolla en las sopas en los guisos etcétera en las ensaladas igual que el jitomate también nos ayuda mucho en el sistema cardiovascular como les decía también es antiinflamatoria entonces bueno las mujeres que tenemos ya problemas de menopausia vamos a consumir cebolla es unas la cebolla se conserva muy muy bien hay unos tipos de cebolla que fíjense se conserva los bulbos hasta ocho meses es increíble a una temperatura obviamente de cero grados nosotros en Guadalajara que no tenemos esas temperaturas bueno la conservamos por menos tiempo pero podemos tenerla en el frutero hasta un mes porque es muy baja en la producción de tileno entonces bueno pues vale la pena que tengamos cebolla siempre y he dicho si alguna vez ustedes me han escuchado que teniendo cebolla papa jitomates huevito frijolitos ya la hicimos algunas tortillitas y podemos hacer maravillas algún chilito serrano o de lata chipotle jalapeño y podemos hacer que enfrijoladitas que unos taquitos no sé hay muchas opciones que podemos hacer para esta cuaresma que no tiene que ser a fuerzas pollo nopales por ejemplo con cebollita con huevito con un poquito de chile y ya tienes unos taquitos de nopales nopales por ejemplo que los compramos enteros les hacemos con mucho cuidado una incisión y los vamos a rellenar de queso los podemos capear de primero por harina obviamente sazonada con sal y pimienta y luego por huevo luego por pal molido y ya tenemos unos nopalitos rellenos de queso con una salsita roja con tantita mejorana nos quedan deliciosos o el chinchayote o algo entonces no tiene que ser a fuerzas lo que siempre decimos ay tengo que este comprar pescado o comer camarones o algo no coman frugal es más ese dinerito o si no tenemos ese dinerito bueno pues frijolitos cuezan los frijoles el caldito se lo comen con jitomatito cebollita y con los frijoles así escurridos hacemos una ensalada con lo que tengamos lechuga papa las verduras que tengamos zanahoria y hasta mayonesa le podemos poner aceitito de oliva limoncito y nos van a quedar deliciosos me despido la torta italiana mañana se las doy o está en la página de Radio Mujer o en la de su servidora quédense con la doctora Alicia Soltero soy Leti Orozco de Huerta que Dios los bendiga siempre los quiero mucho hasta mañana bye bye